¿Qué es el co-working? Vamos a hacer co-working, donde haya mucha gente, muchos profesionales trabajando juntos, empresas, autónomos, organismos, donde además esa gente que está en ese espacio estén conectados entre ellos, hasta que existan redes y los proyectos crezcan gracias a esa red y donde surjan nuevos proyectos gracias a conocernos unos a otros. La innovadora hoy tiene creo que ya una comunidad amplia, tenemos muchas ganas de encontrar un espacio, esta es una necesidad que tenemos y que queremos que toda la comunidad, todos los que estéis aquí nos ayudéis a encontrar el espacio que soñamos y que queremos tener junto a vosotros. Entonces, si conocéis un local... De aquí a que nos ha hecho un llamamiento, ya lo habréis visto algunos por Facebook o por Internet. La idea es tener un sitio, aquí tenemos, vamos, contamos con la amabilidad de Bruno, que nos acoge una vez al mes, pero queremos tener un sitio propio, seguiremos viniendo a casa de Bruno a tomar gotellines, pero el emprendimiento y todas las cosas que se hacen aquí, pero el emprendimiento queremos hacerlo desde allí, desde la innovadora. Estamos echando caña a todos los sitios donde podemos y también queremos hacerlo extensivo a vosotros, o sea, que si sabéis de un local chulo al lado de vuestra casa, o que un primo lo tiene, o sabéis, un sitio que no sabéis qué pasa, que hace 10 años que ahí no hay vida. Cualquier cosa de ese tipo, hacérnoslo saber, aquí o por Internet, lainnovadora.es, en Facebook de Innovadora. En Berlín, ¿hay alguien que vive en Berlín? Manuel vive en Berlín, ¿podéis acudir a eso? Tenemos, además, bueno, ya como la búsqueda ha empezado, tenemos algún local aspirante y también... No decimos nada para que no llaméis, que suben los precios. Exactamente, cualquier ayuda en este ámbito, por ejemplo, de poder tasar cuánto puede costar poner unos sanitarios, poner a condicionar el local, también os la pedimos, podéis hablar con nosotros aquí, por si conocéis a alguien que sea electricista... A ver, que necesitamos, vamos. Necesitamos, necesitamos. No, Berlín, la idea es construir esto entre todos, o sea, es verdad que aquí hay un grupo, que hoy en día somos 12 personas, que llevamos ya un cierto recorrido, que todavía nos queda, lo más gordo y lo más interesante, pero la idea es ir involucrando poco a poco, ya hay voluntarios que han estado aquí fichando el personal, por ejemplo. Hay gente que está trabajando y, bueno, queremos abrir esa puerta a la colaboración de la gente, y, bueno, ya iremos dando tareas a la gente que las quiera. Y, bueno, ahora una prioridad es el espacio. Estamos viendo que las reuniones están yendo muy bien, como estáis viendo algunos. Sí, este es el sexto encuentro ya, llevamos seis meses haciéndolo. Creo que ha pasado ya por aquí alrededor de 500 personas, que nos estáis conociendo y nos estáis haciendo muy felices. Sergio va a explicar ahora un poco cómo va a ser este encuentro y le damos un paso a la vida. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con José Juárez de Ashoka, que va a explicarnos un poco cómo entienden desde Ashoka el emprendimiento social, cómo lo apoyan, y qué es Ashoka, básicamente. Nos gustará luego que le hagas preguntas, que se pueda aquí establecer un debate o intentar hablar sobre qué tareas hacen, cómo lo enfocan, cómo generan este emprendimiento, cómo buscan esos nichos de emprendimiento social y cómo buscan el cambio social ellos. Después vamos a hacer una dinámica que nos va a dinamizar el amigo Ginés, al que ya conocéis. La idea, para que vayáis rumiando, es hacer algo que ya hicimos, hicieron los amigos de Ignosis el mes pasado, que es aquellos que tengáis proyectos tanto en marcha como ideados y que habéis topado seguramente, porque eso es muy raro que no queden proyectos, y está fácil, funciona. Bueno, ojalá, ojalá. Que no cuenten cómo, que no cuenten cómo. Bueno, pues cualquiera que tenga ese planteamiento o ese proyecto llevado en marcha y que haya encontrado un obstáculo, pues que lo plantee. Que como dejó que quedó patente con la charla de los amigos de Ignosis, entre todos, es más fácil. Sí, se puede encontrar una solución, o al menos el camino que puede llevar a la solución, o buenas ideas en torno al problema, el obstáculo que estáis encontrando en vuestro proyecto. Bueno, Juan José Ruárez es el director de programa para emprendedores en España, para Ashoka. Ashoka seguramente muchos lo conoceréis. Hace un par de años le dieron el premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional. Eso le dio una gran presencia mediática en nuestro país. Ellos tienen un planteamiento muy concreto de cómo desarrollar el emprendimiento social. Ellos buscan personas con la idea de que se constituyan en líderes. Esa gente que sabe lo que está haciendo, que tiene soluciones para su entorno. Y ellos lo apoyan, tanto económicamente como con su propia red. Ellos ahora mismo tienen emprendedores en 70 países, en países también. Tienen estructura en 40 y tantos. Y apoyan a más de 3.000 emprendedores, que es un número que además va creciendo. O sea, pues bueno, estamos todos deseando saber cuál es la clave de este éxito y de esta riqueza que están generando. Y bueno, para eso tenemos aquí a Juan José. Muchas gracias. Pues nada, buenas noches. Muchas gracias al equipo de la innovadora por la invitación. La verdad es que es un placer estar con vosotros en esta ratilla. Yo quería empezar primero por compartir el punto de partida desde el que surge la institución, hace 30 años. Esto viene de un análisis, que es el análisis que hizo Bill Drayton, el fundador en su momento, que detecta que el sector social se había quedado por detrás del sector empresarial. Había dejado pasar una oportunidad, había dejado que innovara el mundo de la empresa. De alguna manera partía de un estado de igualdad, pues previo a la revolución industrial, en la que más o menos el juego de poder estaba bastante balanceado. Y a raíz de todo el proceso de revolución industrial en el que las empresas pasan de ser artesanas a hacer pequeñas fábricas y de fábricas a grandes empresas y a grandes corporaciones, el sector privado empieza a coger velocidad, empieza a innovar, empieza a crecer y coger poder y relevancia. Y el sector público de alguna manera llega a un pacto. Llega a un pacto en el sentido, bueno, pues cómo hacemos que parte de esa riqueza que se genera de lo privado se reparta socialmente y haya una devolución a la sociedad. Entonces, ese pacto que ha generado todo el sistema de bienestar, también lo que ha generado es una dependencia a nivel de... Cuando dejas de innovar y queda más la innovación en parte de lo privado, pues ya no eres capaz de generar tus propios... Ya no solamente ingresos, sino ventajas frente a la innovación del sector. Entonces, se focalizó en cómo ser capaz de atraer talento, atraer innovación al sector. Y un poco se decidió hacerlo a base a personas. Se veía un poco que las instituciones, de alguna manera, que eran las que estaban como actores sociales, iba a ser mucho más difícil el esfuerzo de cambiar una institución que tiene ya un modelo, que tiene una línea de trabajo, que buscar una persona que fuera capaz de plantear un cambio sistémico, plantear un nuevo modelo de abordar un problema y focalizar los esfuerzos y los apoyos en esa persona. Entonces, por eso se constituye como red de personas, ¿no? Y no tanto de instituciones. Entonces, esto empezó en la India. Empezaron a seleccionar emprendedores sociales, personas que bajo la visión un poco de Ashoka, habían sido capaces de desarrollar un modelo diferente de resolver un problema social, un problema medioambiental. Pero estaban abordando el mismo problema, pero desde otro lugar. Y con unos resultados más altos que lo que podía... lo que estaba teniendo la mayoría del sector en ese momento. Y entonces, ver cómo eso... Se podían aplicar aquí estrategias que se habían aplicado y han tenido mucho éxito en el mundo de la empresa. Es muy fácil que uno franquicie, tenga una idea de hacer un restaurante y lo franquicie. Y entonces, para el siguiente, el punto de partida ya no es el cero, sino que parte de todo el expertise de aquel que diseñó el modelo, de negocio y lo que hace es que lo replica y lo mejora un poco o simplemente lo utiliza. En el sector social no hay tantos canales de trasvase de conocimiento. Entonces, el juego al que se tenían que prestar estos emprendedores era a replicar su idea, a ceder su conocimiento, a ceder su modelo para que fuera replicado en otros lugares. Que quisieran... No tanto este es mi proyecto, sino que estoy de alguna manera destapando, destacando una manera de resolver un problema y lo que quiero es que esto lo aborde el mayor número de gente posible. Por lo tanto, cedo mi metodología, estoy deseando formar a otros para que lo hagan y lo que quiero es que lo que aquí ha funcionado a nivel de Andalucía funcione a nivel estatal y luego a nivel internacional. Entonces, buscaban ese tipo de personas que querían, de alguna manera, abordar el problema desde la mayor dimensión posible y crear movimiento en torno a la solución. Y se va tejiendo una red. Se va tejiendo una red durante 30 años en la que se va incorporando a gente en un proceso de selección complejo porque al final tienen recursos para apoyar a pocas personas. Entonces, tienen que tratar de aceptar en esa selección de que sean personas que realmente estén vocacionadas, que hayan dado con un modelo diferente, que tengan la capacidad personal de llevar ese, digamos, el avance en su sector al siguiente nivel, ¿no? Igual que sea medio ambiente, que sea discapacidad, que sea empleo, ¿no? Y se va creciendo, se va tejiendo una red, que ahora mismo, pues como comentaba el compañero, pues está en 70 países, hay más de 3.000 emprendedores y cada año se van incorporando más, ¿no? Entonces, eso ha ido generando, por un lado, una riqueza, ¿no? Como toda red está viva, genera movimiento no solamente de la evolución de los propios emprendedores, sino por la dinámica del número, ¿no? Al final se van haciendo apoyos y aprendizajes en dobles direcciones. Y uno de los primeros aprendizajes que tuvimos como institución fue que estos emprendedores jugaban un rol muy concreto, ¿no? Valían de ejemplo. Nos sirvieron para poner en el conocimiento público personas que en el mundo, a lo mejor, de los emprendedores económicos puedan ser conocidos, ¿no? Todo el mundo puede conocer o tener en la mente uno o dos o tres o ente empresarios, pero a lo mejor no es tan fácil que el gran público conozca a emprendedores sociales, ¿no? Que sean tan conocidos, que los jóvenes puedan estudiarlos igual que los estudian en las empresas, o sea, en las escuelas, o que puedan leerlos en el periódico o verlos en la televisión, ¿no? Entonces, trataba de convertir a estas personas en modelos, ¿no? De alguna manera, que pudieran generar tendencia. Y a la vez, conociéndolos un poco en profundidad, también nos dimos cuenta de que no era casual, ¿no? Que a los 30, 35, 40 años hubieran, de alguna manera, sido capaces de innovar de esa forma. Sino que ya habían tenido experiencias en días más tempranas de participar en algún tipo de emprendimiento, aprendizaje colectivo, ¿no? Habían tenido la oportunidad o bien de estar en un entorno más creativo o bien de estar en un espacio en el que se le diera ese permiso de innovar y de aprender. Y entonces nos dimos cuenta de que era necesario trabajar mucho antes, ¿no? No solamente focalizar y centrar un poco en aquellas personas que puedan servir de ejemplo, sino generar realmente un cambio exponencial en el número de jóvenes que incorporan esta actitud que pasó a llamarse más de agente de cambio, ¿no? Es decir, ya no solamente necesitamos estos ejemplos y a los emprendedores, sino que necesitamos el que todo el mundo se dé el permiso y se visibilice como alguien que puede implicarse en la resolución de un problema que le afecta, que le afecta a él, que le afecta al entorno, o que le afecta o que no quiere que deje que siga así, ¿no? Entonces, hace 12 años se desarrolló una metodología que se llama Sueña, lo hazlo, que es la manera que trabajamos con los jóvenes, ¿no? El programa de jóvenes está pensado para trabajar entre los 16 y los 24 años, según está, ahí es muy diferente de la aproximación que os comentaba, ¿no? De este proceso de seleccionar a emprendedores sociales como líderes de alguna manera, aquí lo que se trata es que sea algo masivo, que sea algo muy sencillo, que sea algo accesible y que esté en un mayor número de sitios posible, ¿no? Que igual que tú como joven tienes la posibilidad de aprender un deporte o aprender un idioma o aprender tecnología o lo que sea, puedas aprender y desarrollar un programa o un proyecto de emprendimiento social en tu colegio, en tu barrio, con tu grupo scout o con tus amigos, ¿no? Entonces, el proceso se llama Sueña, lo hazlo, básicamente porque primero hay una invitación al joven a soñarse como agente de cambio, como alguien que tiene el poder y la capacidad para cambiar las cosas en su entorno que no le gustan, y luego empujarle la acción, invitarle a que eso no se quede en un mundo bonito, sino que ideal, digamos, sino que lo lleve a la realidad pues a esa metodología, a un modelo canvas, a una serie de elementos como que lo llevan a convertirlo en realidad, ¿no? Y a Xoca ahí, actualmente lo que está, hasta ahora, por ejemplo, en ese modelo en España ha estado solamente tres años, ¿vale? A Xoca como tal, pero en Arco ve un poco así como acelerado, pues en España vamos a cumplir diez años este año, porque es una entidad más o menos joven acá, y área de jóvenes, que es solamente un recorrido en España y en la Reza, ¿no? Entonces hasta ahora, esto que os cuento lo hemos ido haciendo personal y a Xoca, ¿no? Íbamos a los sitios, por los palestros, tal, y aquí hemos... íbamos testando esta metodología que venía rodada de base de información, pero testándola para ver cómo se adaptaba al contexto español, que es diferente, ¿no? Y una vez que está testada, que funciona, que los resultados son jóvenes empoderados, que son capaces de sorprenderte con programas, con miradas, con estrategias muy distintas a las que podría desarrollar el adulto, porque en el proceso, el rol que juega el adulto, pues el fútbol tiene solamente dos roles, dos posibles roles. Uno es el de facilitador, y alguien que ayuda, va a tratar metodología, a despertar esa vocación, ese sueño del joven, y a lograr la reacción, y el rol de adulto aliado, ¿no? Que no es nunca un rol directivo, ¿no? Es el joven, el grupo de jóvenes, el que decide en qué se quieren implicar, cómo quieren cambiar las cosas, y cuál va a ser la estrategia para llevarnos a él. Entonces, como decía, pues esa metodología y ese rodaje ha ido teniendo a Xoca, ahora, desde todo este año, lo que estamos haciendo es cómo poner esto al servicio de las entidades que están trabajando ya con jóvenes y que quieren incorporar el emprendimiento social juvenil dentro de su oferta de servicios, de recursos para los chicos, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de transferencia de metodología, ¿no? Esta metodología ha ido desarrollando a Xoca que lo puedan usar otras entidades, que sirva como base, y que luego cada entidad lo pueda adaptar a su contexto, ¿no? Porque esto, la idea es que se pueda utilizar en colegios, utilizar en actividades de tiempo libre, en campamentos que quieran, campamentos de verano que se quiera introducir en el tema de emprendimiento social, o sea, en cualquier entorno, y por lo tanto, cada entorno tendrá que poner su ajuste de tuerca, ¿no? Tendrá que afinarlo, no será igual trabajarlo con los chicos, pues es una experiencia que va a durar un mes, o cuando tienes un curso solar entero y lo vas dosificando más, ¿no? Pero, bueno, estamos ahí, ahora mismo estamos, el objetivo que tenemos este año es formar a 100 personas en esta metodología, cada año ir incorporando a facilitadores en la metodología de España Lo Hazlo, que un poco van a ser la parte principal de la cadena de este despertar, de alguna manera y el lanzamiento de estos equipos, ¿no? Como digo, se les lleva, se les invita a la acción, es un programa como muy dinámico, ¿no? Y al final, lo que se busca es que los equipos lleguen a impactar en su entorno, ¿no? Cada uno decidirá en qué manera, en cómo y para resolver qué problema, pero que eso llegue a impactar y entonces, pues hay una serie de... Perdonad, porque no les tengo en el caso de la presentación, yo creo... Esperad, ¿y usted lo ha puesto aquí automático? Sí, sí, sí. ¿Quieres algo? No, no, porque yo creo que por la dimensión hay gente que no vería bien y tal, y me parece que no... que no... Si de alguna manera... La colgaremos... Exacto. A partir de mañana toda la... La innovadora.es Estará colgada ahí y, bueno, la podéis ver, tiene vídeos y cosas, entonces aquí si no, pues no se va bien y nada, me parece que igual no complica, ¿no? Como digo, es un poco pues es una estrategia de poner al servicio del sector del emprendimiento social y la metodología contrastada y que funciona y a la vez empezar a generar una cadena entre entidades para que entre todos generemos un ecosistema que permita todo esto, ¿no? Realmente, imagino que parte de vosotros pues podéis tener relación con el mundo educativo o tenéis amigos, críos, lo que sea, en la edad educativa o trabajáis por polémicos o conocéis un poco cómo puede estar. Sabéis que estamos muy alejados de esa realidad, es un sistema que realmente está muy poco pensado en cómo empoderar al joven y cómo permitirle que con 16 años decida cosas, ¿no? Es un sistema mucho más lineal, ¿no? Entonces, todo esto va en contra del mensaje que está recibiendo el joven, que es más, recibir conocimientos puros y muy poco bidireccionalidad, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, la parte de metodología y la parte de utilidades como Ashoka hace falta mucho más para generar ese ecosistema, y una pieza clave son las personas que estén trabajando con los jóvenes y que quieran de verdad despertar, y por eso puse el nombre este de la mirada de Trabón, no sé qué nombre le puse a... Al final, como que va un poco por ahí, ¿no? O sea, es cómo ayudar al joven a despertar esa mirada, ¿no? Y esa mirada que un joven, cuando ves a estos chicos y los ves con 16 años lanzando un proyecto, impactando en su barrio, siendo entrevistados por medios de comunicación, una rueda de prensa, saliendo en los periódicos o recibiendo un premio delante de su comunidad, la mirada es un poco esa, ¿no? Yo quería, digamos, expresarla de esa manera, ¿no? O sea, es un poco lo que buscamos, ¿no? Porque es un efecto contagio, Cuando tú ves a un chico que está activado de esa manera, que está jugando ese rol en la sociedad, le das, le conviertes en alguien muy poderoso frente a sus iguales, por lo tanto, también muy atractivo, ¿no? Muy tractor de tendencia, muy generador de recorriente, Entonces, es un poco eso, ¿no? Pues, aprovecho este foro, igual que, pues, han aprovechado para solicitar cosas, pues, para invitaros, ¿no? Que aquellos que podáis estar interesados, ¿no? Pues, pensemos lo que analicemos para ver cómo podemos hacer que esto que de momento lo hemos hecho solamente en Madrid y Barcelona, ¿no? Esta transferencia de etología y tal, pues, pueda ser una realidad al año que viene en Sevilla, ¿no? Y que pueda haber un grupo de gente que está vocacionada, que trabaja con jóvenes, que quiere utilizar el modelo y que lo quiere rodar, que lo quiere poner en marcha, Y que entre todos construyamos el suficiente ecosistema para que esto se soporte, Para que luego haya, pues, toda la cadena, ¿no? Que haya parte de inspiración, que haya parte de construcción de proyectos, que haya parte de construcción de red con los jóvenes, ¿no? Cuando están llegando a lanzar un proyecto y necesitan alimentarse de otros, en reconocerse, conocerse, ¿vale? Yo lo lanzo ahí como invitación y, pues, a través de ellos podéis contactarme o... ¿Cómo se articularía eso? Quiero decir, el... ¿En algún centro educativo? ¿O a través de qué entidad? Tal y como lo hemos hecho ahora, es de la siguiente manera. Por un lado, nos hemos dirigido a un público muy variado. Nos seguimos... Estamos testando el rodaje de todo esto, ¿no? Es decir, estamos transferiendo metodología tanto a gente que trabaja en educación formal, en colegios, como gente que trabaja en ONGs, en barrios, con jóvenes marginales, en situación de marginalidad, con gente que trabaja, pues, haciendo, a lo mejor, actividades de fines de semana, de campamentos y tal, y que da talleres, ¿no? Y que dice, bueno, quiero incorporar esto, ¿no? Tengo ya esta relación, este canal, y me parecería muy interesante pues incorporar esto en mi capacidad de oferta, ¿no? Con los chicos. Hasta... O grupos escados. O sea, realmente, lo que nos interesa es la persona que está con el joven, que tiene acceso y que además quiere relacionarse de esta manera. porque aquí es clave el facilitador. Esa persona que en el ideal es alguien que ya está, entre comillas, contagiado con el virus del emprendimiento. O sea, la mayoría de los facilitadores a los que estamos formando es gente que está enredada en algún proyecto vital, ¿no? Da igual de lo que sea. O sea, que aparte de que a lo mejor tenga algún rol de formador o lo que sea, o sea, que tenga un canal de contacto directo con el joven, ya personalmente forma parte de algo. Por lo tanto, cuando se dirige al joven no se va a dirigir de la teoría, sino que puede referenciarle de experiencias que ha vivido como persona, de cosas reales en las que está participando o de experiencias como las que podéis tener cada uno de vosotros y de vosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de persona. Y a nivel de formación, en definitiva, lo que consiste es, hay una formación teórica que es un día y medio, pero es presencial, es presencial, y hay un acceso a una plataforma online donde están todos los recursos, vídeos, cosas como la producción de recursos familiares que sirvan de apoyo y de soporte y sobre todo hay una red que estamos tejiendo entre estas entidades y entre estas personas porque al final el ecosistema no lo crea uno solo nunca, ¿no? Entonces, en Madrid, esto nos está sirviendo de excusa para generar ecosistemas de facilitadores que están rodando la metodología y que unos pueden inspirar y ayudar a la construcción de un ecosistema. En Cataluña lo mismo y aquí se podría hacer igual. O sea que en ese sentido lo que hay que hacer es buscar un número, generar 10, 20, 30 personas y identificar que sean personas que su característica sean las personas adecuadas, ¿no? para, porque no vamos a tener la capacidad de formar a muchos y que de esos muchos dos o tres lo utilicen. Que vemos que si se forma una 30, los 30 lo utilicen, ¿no? Un poco porque si no, no habrá capacidad de hacerlo, ¿no? y que además esos 30 se conozcan, esos 20, esos 15, esos 40, los que se vayan a formar, se conozcan y de alguna manera puedan enriquecerse, puedan hacer el proceso de cómo aplicarla, de cómo contextualizarla, de cómo generar pues tejidos, ¿no? Igual que el tejido aquí de gente adulta que ha venido a una convocatoria, cuando haya grupos de jóvenes con 17, 18 años, 19 años, van a necesitar ese grupo de iguales que se inspiren, que quieran quedar, que quieran conocer y presentarse sus proyectos, que pidan ayuda o que ofrezcan ayuda, ¿no? Entonces, se necesita una cierta masa crítica de alguna manera, Entonces, por eso nos queremos focalizar de momento pues en que esto ocurra en varias ciudades y para que ocurra necesitamos varios ingredientes, ¿no? Una comunidad, una metodología, que nosotros aportamos y luego gente que tenga contacto con el joven y que tenga un poco ese, esa mirada o esa experiencia o esa actitud ante la vida de una empresa. ¿Sí? Más o menos. Entonces, bueno, con esos ingredientes que son como elementos podemos dibujar y ver cómo se podría hacer, ¿no? Es simplemente, pues, como todo, encontrar el lugar donde se haga, las cosas son como más sencillas, lo más difícil de encontrar son estos elementos de las personas, ¿no? Y todo eso que es lo que hará que esto funcione, ¿no? Si hay una comunidad detrás de gente que está deseando que esto ocurra y que verá cómo puede canalizar recursos, atención, energía, contactos, o lo que sea. Vale, yo os lanzo aquí la invitación. Bien, y otra área que me gustaría un poco presentar de lo que es Ashoka, Ashoka como entidad de emprendedores y de apoyo a emprendedores, pues, nos metemos en lío, ¿no? Y nos vamos complicando porque si no, no sería así. Es decir, que parte de una filosofía de identificar a estos emprendedores, digamos, líderes, pero a medida que va funcionando se va viendo que necesita generar otras cosas. Entonces, se pasó primero al polo opuesto de desarrollar metodología para trabajar con los jóvenes y despertar y aflorar el emprendimiento juvenil que ya llevaba 12 años y luego se vio que entre un extremo y otro había un espacio central todavía no cubierto, ¿no? Que era cómo poder generar, hacer que aflore innovación entre los emprendedores que están ya en un momento, es decir, que no es su primera experiencia pequeñita de hacer algo colectivo en la escuela, no sea, sino que están ya en ese camino de profesionalizarse, ¿no? De hacer un poco de emprendimiento su actitud de vida y de desarrollar un proyecto que pueda ser al menos durante un tiempo un proyecto vital. Entonces, dentro de Ashoka se establece lo que sería la franja de los change makers, ¿no? Los agentes de cambio ya sin ser jóvenes que sería como se llama internacionalmente a los jóvenes, ¿no? Y ahí la estrategia primero fijaros que es una estrategia como de análisis, ¿no? De detectar, investigar y tal y confiar a personas que consideramos relevantes y que moviendo esta ficha o apoyando a esta ficha, apoyando y llevando recursos, energía, contactos con medios de comunicación, lo que sea colaboraciones y tal, podemos hacer que todo el sector avance un poco más, ¿no? En el extremo de los jóvenes era, y es, masivo que el mayor número de jóvenes tengan la posibilidad de participar en esto igual que participan en un torneo de un torneo. De hecho, como muy al oeste, ¿no? O sea, que ocurra esa posibilidad que sea algo normal. Entre medias, lo que es la estrategia es una estrategia de aflorar conocimiento. Entonces, ahí se hace en base a oportunidades o competiciones que se llaman, que son de ámbito nacional y de ámbito internacional, ¿no? Ahí, cada una de estas tres estrategias tiene una web diferente y tiene incluso un mensaje matizado distinto, ¿no? La primera es la de Ashoka, si ponéis Ashoka.es, vais a oír sobre todo de la parte de los emprendedores líderes, ¿no? Si ponéis jóvenes, changemakers, vais a leer de la historia que os he contado de jóvenes. Y si ponéis solo changemakers, vais a ver esa parte central, ¿no? En la que lo que se busca es, en base a un reto, es decir, al reto, por ejemplo, del consumo de agua o el reto de cómo llevar el tema de la empatía y trabajar la empatía con los jóvenes en el aula o cómo abordar el tema de la sostenibilidad en la vivienda o del ahorro energético. O sea, hay retos que se lanzan a la comunidad internacional aflorar proyectos de diferentes países. Cuando son competiciones internacionales o del país si es solo nacional, ¿no? Y ahí la estrategia lo que busca es, por un lado, en base a un reto sacar soluciones y que luego todas las soluciones a todos los proyectos, todos los equipos que están lanzando proyectos y que optan son retos que tiene su premio y tal, entrando en la plataforma una vez que tú expones tu metodología y expones tu estrategia y dices, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Cuando tú lo explicas, todos pueden ver tu proyecto pero tú puedes ver el de todos. Es decir, lo que puedes hacer es acceder de manera temática a un grupo, o sea, a innovación en tu sector de rango internacional. Es decir, tú estás trabajando en un sector relacionado con el consumo energético, la eficiencia energética en el edificio, por decir, imagina que fuera uno de los retos, con este tipo de herramientas lo que vas a poder hacer es ver cómo está la realidad de tu sector y las innovaciones más punteras, digamos, en los diferentes países. Entonces, se produce ese aprendizaje colectivo, tú puedes ver qué estrategia están llevando a cabo en el Cairo para retos que muchos de ellos son muy similares. O sea, cada vez, y eso también es un punto de partida como hipótesis, los retos a los que se enfrenta la sociedad son los mismos. El reto de las ciudades que crecen más allá de sus límites a nivel de ecosistema, consumen mucho más recursos de los que pueden llegar a ser sostenibles, el tema del envejecimiento, o sea, hay retos que nos afectan a diferentes países y ciudades independientemente de dónde esté cada uno. Entonces, tenemos que ser capaces de hacer que la innovación fluya de alguien que encuentra una solución al resto de gente que está también viendo cómo abordar. Que no trabajemos en nicho. Es un poco una obsesión de Ashoka, de alguna manera, ver cómo ser capaces que lo que, si en la India están abordando un tema del transporte de una manera mucho más eficiente, el transporte de un transporte sostenible, cómo intentar evitar que pasen 20 o 30 años hasta que esa innovación llegue a Mar del Mundo, o llegue a Sevilla, o llegue a París, lo que pasa en seis meses, si es posible. O sea, que fluya todo de manera lo más rápida posible. Y este espacio del medio está diseñado para eso, para sacar problemáticas globales y hacer que flore conocimiento y que el conocimiento se conoce. En definitiva, un poco la... Por ese enfoque, que es el punto de partida inicial que os decía, que es parte de la hipótesis de que el sector social se ha quedado rezagado a nivel de capacidad y rapidez de innovación frente al sector económico. que si queremos un balance de poderes o empoderamos al sector social en base a innovación, pues lo que... Tenemos una excepción de dependencia, ¿no? Cuando el pacto se cumple y hay recursos, pues el sector económico transfieren y la solución y el impuesto y lo que sea parte de su éxito al sector social, pero cuando las cosas vienen mal dadas, se rompe el pacto y no se transfieren cosas. Entonces, se desmoronan todos los proyectos, se caen, se vienen abajo porque ahora ya no te respeto el pacto. Ahora no puedo pagarte, no puedo darte una subvención, no puedo no sé qué y todos los proyectos se vienen abajo. Es un poco tratar de que no haya esa dependencia y de que hay que tener un balance en equilibrio de poderes. Una pregunta. Dale. Por favor. Claro, claro. Le falta a la chapa. Que a lo mejor es que, bueno, me quedan algunas lagunas con respecto a esa segunda franja que refieres. Sí. Bueno, primero me gustaría saber cómo que conceptualizáis esas franjas de edad, porque hay muchas formas de aplicar el concepto de joven. En la franja de jóvenes. Eso por un lado, pero sobre todo mi pregunta dirigida, cuando estáis hablando de esas ideas que queréis extrapolar o que queréis trasladar a distintos ámbitos desde lo nacional, internacional, etcétera, para intercambiarlas, ¿estáis hablando de prácticas o realizaciones ya hechas o estáis hablando de ideas originales? Porque el emprendizaje se basa en esas ideas y hay ciertos... habría que tener ciertas cautelas, ¿no?, en cuanto a que las ideas originales son muy difíciles de demostrar y, bueno, normalmente cuando un emprendedor tiene una idea que quiere llevar a cabo para que se convierta en su medio de vida, si estamos hablando de una etapa de madurez, lo normal es que quiera protegerla. Claro. Hay un punto aquí importante, yo creo que no lo he explicado bien. Ashoka apoya un tipo de emprendimiento porque está dentro de nuestras capacidades hiperlimitadas, ¿no? Hay muchos tipos de emprendimiento y dentro de emprendimiento social lo mismo, hay muchísimos tipos, ¿no? Nosotros solo apoyamos un tipo, que no se diría que sea mejor ni peor, sino que es el que estamos focalizados, ¿no? Que es el emprendimiento social que está focalizado en el bien común. En el bien común, en el domínio público. Y que está, o sea, que ya hay un punto de partida de alguien que su innovación es obviamente lo que quiere resolver el problema y además ponerlo, está, entre comillas, deseando que otros le copien. Por lo tanto, eso no aparece tan como algo como ese riesgo, que si aparece a lo mejor un emprendimiento empresarial, Y bueno, pues tengo desarrollado un producto nuevo y si lo pongo a disposición de mercado o de iguales antes de que yo haya desarrollado mi estrategia, pues como que lo pierdo porque otros con más fuerza o más capacidad me lo van a compacar, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad, no es nuestro juego, no tenemos capacidad de estar ahí o de apoyar ahí, no tenemos esto aún, ¿no? Pero en la parte de emprendimiento para el bien común y para el pro común, en el fondo el que está abordando un problema, si el problema es relevante, como los problemas son muy relevantes y son mucho más grandes de tus capacidades de acción, igual que sean. Lo que quieres es que otros se sumen, tú no podrás en tu rango vital abordar ese problema solo con tus fuerzas o las tuyas y las de tus aliados. Entonces lo que te interesa es casi el contrario, ¿cómo hago yo para convencer a otros para que también ataquemos juntos el problema porque si no aquí tengo para siete generaciones mías y se queda igual. Sí, sí. Es un poco, o sea que ahí digamos que estamos limitados a un tipo dentro del mundo del pro común. Sí, sí, eso cambia todo, desde luego no tiene intereses comerciales por lo cual. Claro, claro. Y con respecto a las franjas de edad, ¿cómo las franjas de edad? Y la franja de edad del programa de jóvenes en principio está pensado de 16 a 24 años. La idea es que sea pues la primera en 20, 24 cuadros, por ejemplo, que ya está más latina, pero de hecho incluso en otros países de la marina latina es hasta 22, aquí un poco hay que subirlo para que haya, porque es tan común. Y incluso vendría bien subirlo algo más porque si se vuelve ya, me vuelvo ya. El programa de jóvenes, el que decía de las aulas, del pasivo y tal, la parte de Changemaker que son como esas oportunidades en que a retos globales no hay edad. No sé si tenéis más preguntas. Yo tengo una. ¿Cómo llegáis a los emprendedores? A los emprendedores que los acabáis apoyando, ¿cómo llegan ellos a vosotros? ¿Cómo los buscáis vosotros hasta que... ¿Cómo se hiciste? Claro. Pues hay varios canales, ¿no? Por un lado, hay un canal directo que es a través de la web de Ashoka, pues hay un apartado de conocenos y nomina a un emprendedor y entonces hay gente que se... O sea, te puedes autocandidatar o sea, meter tu propuesta o tu candidatura o alguien, pues te conoce y mira, yo creo que esta gente está haciendo algo realmente relevante en el sector y te candidata, ¿no? Te metes un lado en eso. Esa es la, digamos, la forma anónima. La manera más más habitual que tenemos como institución es en base a una red de nominadores, ¿no? De gente... O sea, pensar que lo que os cuento es un poco raro, ¿no? No creo que os haya telefonado muy normalito, Para decir que tardas en entenderlo, tardas en ver el juego, exactamente qué hacéis, qué es esto de Ashoka, ¿no? Hay gente a la que ya se lo hemos contado con cierta frecuencia como que ya lo controla, lo conoce mejor, ¿no? Y esas personas que además son personas que están pues en entornos en los que les llega mucha información, mucho flujo de innovación, para nosotros son como pequeñas antenas, ¿no? Siempre les pedimos que cuando conozcan a proyectos, a personas que están haciendo algo que puede ser relevante para su sector, como que nos comuniquen, ¿no? Que nos lo nominen o que nos pasen un link o un correo, un nombre, lo que sea, para que lo analicemos, ¿no? Porque realmente la innovación se produce en donde está ocurriendo el cambio, ¿no? Que es un sitio muy concreto, depende si es medioambiental o es social o incluso social, en qué área de sector, es como un pequeño nicho, ¿no? Y ahí está ocurriendo la innovación, Entonces, si estás muy cerca de ese lugar, no te esperas, incluso puedes ni siquiera saber juzgarlo, ¿no? Y en Ashoka nuestro rol no es ser especialistas en nada, digamos, ¿no? O sea, que yo no tengo por qué saber valorar si esta propuesta para el sector de la discapacidad auditiva es realmente relevante o es la propuesta que están haciendo los diferentes actores del sector y es, pues, uno entre iguales. Entonces, para eso, aparte de los nominadores, lo que tenemos es una red de expertos, ¿no? Que además, algunos los tenemos ya como muy de la mano y otros tienes que buscarlos, ¿no? Si te llega un proyecto de gestión sostenible de la biomasa, ¿no? Como biocombustibles que se quedan, y esto, el tipo que se está haciendo es diferencial, tienes que buscar un experto que un poco te valide y te contextualice frente al sector cómo de relevante está siendo esta estrategia, cómo puede, de verdad, abordar los retos y hacer que el tema de la biomasa sea una alternativa energética o lo que sea. Entonces, en base a una red muy grande, ¿no? De tanto nominadores como de expertos en temáticas que me están hasta parados. Y, una pregunta derivada de esa, ¿se ha dado el caso, en el caso, no sé yo los tiempos que lleváis haciendo una cosa y otra, en el que haya acabado convirtiéndose en un emprendedor apoyado por Ashoka, alguien que ha formado parte de estos programas de formación? Se está empezando a dar. Pensar que los programas de jóvenes llevan esos 12 años, que aquí en España llevan menos, y se está empezando a dar de jóvenes que empezaron en programas de jóvenes changemakers y que acabaron, han acabado algunos, pues ya van a dar un proceso de... Pero hay una vinculación, que alguna vez que uno participa en nuestros programas la vinculación con Ashoka mantiene o de alguna manera en la base de datos, ¿no? Sí, sí, sí. Son programas paralelos, que no estancos del todo, pero son paralelos. El programa de jóvenes tiene también su comunidad nacional e internacional. Hay un grupo de... Tanto a nivel de web como de operativa, ¿no? Hay un grupo de jóvenes a nivel nacional y hay un grupo de jóvenes... O sea, y está la plataforma internacional. Es decir, que pueden entrar en contacto entre ellos. Pueden, pues, hace poco un encuentro en Estambul de jóvenes con alemanes y turcos que hicieron un poco un intercambio, ¿no? De visiones desde la perspectiva del joven de la realidad alemana y turca y hicieron un encuentro en Berlín y otro en Estambul. Entonces, digamos, esa realidad de encuentro entre pares y de aprendizaje y de trabajo en red y tal, existe en la franja de jóvenes con su propia operativa y tal y existe en la franja de emprendedores más adultos, digamos. Y entonces, pero no hay cruces entre ellos. Es decir, que no es que por ser, haber participado en el programa de jóvenes tengas más puntos o tengas más posibilidades de ser luego seleccionados como emprendedores o haciendo eso que no tienen por qué en absoluto o no son dos programas como que se manejan de manera operativa distinta. Es cierto que a lo mejor alguien, pero como puede ser en el deporte, si empieza desde muy joven lo más normal es que desarrolles mis habilidades y un expertise que te permita y si al final te dedicas y te profesionalizas en esto pues llegar a hacer algo muy relevante. Pero a lo mejor no, el programa de jóvenes es masivo, lo que se busca es que el mayor número de jóvenes tengan esta posibilidad porque un poco y este es el último barniz o reflexión un poco que me gustaría lanzar es igual es la perspectiva nuestra no tiene por qué ser un enfoque cierto o compartido pero si necesitas activar a la sociedad para abordar los retos es decir si la dimensión y la envergadura de los retos supera las capacidades de los gobiernos las instituciones o en eje gubernamentales o no de las empresas y por tanto de las estructuras que tienes creado como sociedad para abordarlos o activas a la sociedad en su conjunto y las convientes en una sociedad más capacitada para adaptarse y para resolver los retos y afrontar los cambios que tienen que además cada vez son más rápidos pensar que a lo mejor a generaciones anteriores pues les ha tocado a lo mejor vivir dos o tres grandes crisis por una depende de qué generación en su ciclo vital lo normal es que a nuestra generación a lo mejor nos toca cinco o seis o continuo o sea que como que es más rápido entonces necesitas necesitas una sociedad más entrenada en esa actitud de afrontar el cambio y resolver el reto entonces para eso igual que necesitas igual que si te hiciera falta una sociedad más deportista tendrías que tratar de que haya más gente que pueda practicar deporte porque en el futuro hará falta pues en este caso es un poco igual una sociedad en la que los conflictos sociedad global en sentido como internacional o como mundial los conflictos puedan ser más frecuentes la capacidad de la necesidad de trabajar juntos será más exigente por los retos a los que nos enfrentaremos o la sociedad está preparada evidentemente no puede quedar todo en la mano de instituciones empresas o gobiernos porque no hay manera de abordarlo entonces esa es un poco al final la lectura global de este programa de activación de innovación y de activación de sociedad en torno a a convertir a la gente en agente de cambio y es un poco el y además es el juego del proceso de aprendizaje que ha hecho la propia institución al principio focalizándose en líderes y luego viendo que con eso no se llega que ni en un ciclo vital ni canalizando recursos ni edad eres capaz de todos esos líderes que te han apoyado y que han sido exitosos en abordar un problema y que ese problema está replicando y tal con la velocidad que tiene la generación de problemas del mundo es mucho mayor a todas esas capacidades entonces al final es una cuestión de activar y es la visión en la que Ashoka pasó y que sigue estando todavía de focalizarse en personas y convertirlas en ejemplos a ir a una visión en la que todo el mundo es agente de cambio y ahí estamos yo tenía una preguntita yo por el lado casi no conozco un bien público que perdure que no se mercantilice la sociedad casi todo al final acaba privatizando y bueno y tú ya sabéis que como conseguís o digamos que ese bien público digamos lo mantenga la sociedad en libre circulación a nivel internacional nacional y bueno y si podría dar algún tipo de ese tipo de innovación social que no soy capaz de calcularme un ejemplo de que se mantenga libre de poderosos dinero no acabo de entender exactamente si si me podría dar algún tipo de ejemplo que yo no soy capaz de imaginar ningún tipo de innovación que no sea capaz de que se quede digamos un poco inmatulada de la localización de la idea vale voy a un ejemplo está en uno de los vídeos o sea que si luego se cuelga lo podéis ver pero yo os lo cuento ¿no? Faustino uno de los emprendedores o filozático uno de los emprendedores sociales de Ashoka ¿no? él es funcionario de prisiones de hecho es el único funcionario que forma parte de la red de Ashoka ¿no? porque a veces como que cuesta y eso nos cuesta mucho el profesor de elegir a este emprendedor porque no se entendía ¿no? parece como que significándonos mucho funcionario y emprendimiento social no casan bien ¿no? entonces es de los poquitos que hay que son funcionarios públicos en la red internacional y él ha de ser funcionario para estar en una prisión o sea que si no uno podría hacer lo que está haciendo pues él lo que está desarrollando es el modelo que él llama U que son unidades terapéuticas y en definitiva parte del punto de partida de que en torno al 60 el modelo de prisiones actual en torno al 60 70% de los resiliarios al año de salir libres a la sociedad retornan a la prisión con lo cual es un coste brutal para la sociedad es un destrozo en la vida de la persona de su entorno familiar y sin sentido brutal ¿no? y básicamente porque las prisiones son escuelas de prisiones y destrozan a la persona ¿no? no la rehabilitan sino que la acaban de destruir entonces dice bueno esto no tiene ningún sentido desde dentro lo veo ¿no? y entonces genera una propuesta y es ¿por qué no hacemos que dentro de la prisión haya una posibilidad de establecer o sea ¿por qué se rompen las personas? ¿no? ¿por qué se destrozan sus valores? ¿y por qué no son capaces de volver a ser digamos positivas para la sociedad? ¿por qué se da por perdido alguien de 35 años? o de 40 o de 28 o sea entonces dice su punto de partida son los valores es la manera en que nos relacionamos si tú das por perdido a alguien y esa persona está recibiendo un trato digamos no potenciador de su lado humano sino un trato que al final lo que va a generar es mucha más negatividad de lo que está haciendo lo normal es que él está reforzando exactamente eso y será de por vida de sin cuerpo entonces genera una propuesta voluntaria es decir una parte de la prisión un ala se puede regir por un código que han de llegar por consenso un acuerdo entre los la gente que está en los hospitalarios y los funcionarios de prisiones la gente del sarab es esto un funcionario de prisiones pacte con el tipo que está en la prisión cómo nos vamos a relacionar qué reglas ponemos para no matarnos ¿no? por alguna que no me puedes insultar llegamos a un acuerdo tratémosnos de una manera que estemos de acuerdo los dos tú tienes unos límites que va a estar aquí porque hace unos delitos y tiene que hacer una serie de cosas pero a partir de ahí somos personas y podemos cumplir entonces empieza a cambiar la mirada y empieza a cambiar la relación y esa persona que percibe que la sociedad lo ve como alguien que es un problemático de por vida y que lo tiene que encerrar porque es tóxico y es dañino para la sociedad y lo aparta a pensar que y hay hilo con lo que os decía antes el modelo de prisiones que tenemos en el siglo XXI es el que se desarrolló en el siglo XVII no ha cambiado nada y la sociedad ha evolucionado a lo oeste es como que algo se ha quedado total y absolutamente anticuado y ya no funciona de ninguna manera y lo que hacen es que se va llenando es que se supone la situación es altísima entonces total y con este modelo empieza a generar básicamente un cambio de relación entre personas y empieza a medirlo empieza a medir el impacto con esto como va cambiando porque al final si tú puedes contar una historia muy bonita pero si no demuestras que no vale y cambia pues la mentira que es fantástico que historia más bonita que no has contado pero mira esto creo que no va a resolver nada pues empieza a medir y a los 5 años saca un dato y dice cuando ya gente ha ido saliendo imagínate que tú estás en este modelo de UT estás un año o dos años hasta que cumples tu condena y sales a la calle y él empieza a medir cuánta de esa gente vuelve a la cárcel y resulta que de ese 60 a 70 pasamos al 10% en la misma cárcel y en la misma en Asturias en la misma comunidad entonces algo ha cambiado de manera radical de 70% de reincidencia a un 10% eso es el eso es un ejemplo como muy claro del emprendedor social que apoya a Shortan es decir alguien que lo que hace es un cambio de modelo un cambio sistémico no una pequeña mejora no algo bueno podemos tratar de que las presiones sean más ecológicas y a veces hacemos pues no el reto es tan grande que tiene que ir más rápido que todo eso entonces el cambio que supone es pues imagínate a nivel de población que está sujeta al sistema penitenciario lo que puede bajar eso si la reincidencia pasa de 70 a 10 ¿no hay que bajar con los políticos? ya 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 una emprendedora una emprendedora que muchos conoceréis Ana Bella aquí de Sevilla pues estuvo aquí en octubre ¿qué? pues el fijaros que es su utiliza ¿no? mujer que es víctima de violencia de géneros y que ella como víctima se da cuenta de que la cultura de de convertir a las víctimas en sujetos sin capacidad sin poderes y víctimas de por vida fijaros como se como se como se como se suele mostrar a las víctimas de violencia ¿no? pues con el rostro desdibujado y la voz distorsionada o sea deshumanizadas totalmente por tanto como que le quita su capacidad ¿no? absolutamente digamos protegidas por tanto incapaces de valerse por sí misma ¿no? entonces ella lo que plantea es mira aquí no nosotros no somos eso somos supervivientes somos personas que hemos sido capaces de aguantar el maltrato de una persona psicológico físico anímico económico y tal durante 4 5 3 8 años que han sido incluso mantener hijos con la familia y no morir o sea aguantar esa presión no todo el mundo la aguanta entonces somos supervivientes somos personas extremadamente fuertes y empieza a cambiar la mirada o sea te presenta a la misma persona de manera muy diferente y eso abre una serie de posibilidades muy diferentes ante alguien que lo conviertes en un sujeto pasivo y únicamente redactor de ayuda porque no es capaz de valerse por sí mismo a alguien imaginaros cuando esta persona caracterizada y desdibujada y tal tú vas a una empresa para buscar trabajo para mujeres pues que han salido del hogar y que tienen que necesitan trabajo para tener independencia económica si la posicionas como víctima el empresario lo que va a pensar es que es alguien no válido que no va a tener un alto rendimiento que en el fondo le vas a hacer un favor por contratar pero que es casi un acto de fe o de acción social contratarle pero que te estás cargando con alguien que das una rémora ¿no? por cómo lo posicionas pero si lo posicionas como un superviviente como alguien con una extremada fortaleza con resiliencia con tal estás planteando alguien que es altamente positivo que tiene una capacidad de energía de generar de aguantar una situación de estrés laboral también brutal y por lo tanto a la misma persona la estás colocando de manera muy diferente y es solo un juego de postura de mirada ¿no? de posicionamiento a veces son cosas muy sutiles luego Anabella pues tiene la fundación que tiene un cátedro solidario que tiene una serie de elementos que son accesorios pero el cambio por el que Ashoka decidió apostar por ella es porque ese cambio de mirada podría ser ejemplo para el sector podría hacer un cambio digamos un pequeño salto para el sector de entidades trabajan en el tema de violencia y que es un enfoque mucho más empoderativo bajo el punto de vista sectorial desde el consultado y que permite una serie de posibilidades que no estaban ¿se entiende mejor ahora? ¿Alguien más? ¿La pregunta? ¿Duda? ¿Curiosidad? Yo quiero saber ya que has hablado del tema del hecho no preintente y supongo que te referías a adultos yo soy educadora social y he trabajado me pongo de pie yo he trabajado mucho tiempo con menores centros de menores que se supone que la perspectiva educativa es otra hay otro tipo de intervención aunque realmente es muy difícil me gustaría saber si de estos grupos de jóvenes y demás habéis trabajado con algún grupo de chavos dentro de estos centros no que yo sepa no pero es una gran posibilidad y ahí es encontrar a la persona adecuada porque la clave está que como siempre las personas que están en el sitio en el lugar adecuado y tienen la actitud claro es que hay multitud de programas que intentan favorecer eso pues pasa como con adultos pero evidentemente con menores pues intenta son súper blanditos todavía y se intenta pues evitar mucho más la reincidencia esa de la cabla en adultos entonces creo que sería un entorno vamos perfecto para poderlo hacer nada me lo apunto me lo apunto la hora mi hermano bueno si no tenéis ¿tenéis alguna más por ahí? no bueno pues pues bueno agradecemos aquí a José la la generosidad de venir aquí con nosotros ahora Inés un aplauso ¡Aplausos!